No han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Claudia Elizabeth, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad. Omar de Atocha, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! Lo que Dios ha unido, que no nos separe jamás el hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!